El ángel Es decir, comunismo a la capacidad de movimiento y transacción Dotados de grandes poderes Y que actúan como enviados de Dios De alguien con más poder que ellos Y el que representa Y esto ocurre absolutamente en todas las religiones Y además son presentados de maneras muy parecidas En sus diferentes categorías Por incluso en la publicidad cristiana En un templo budista Si nos referimos a nuestra más cercana religión Nos encontramos con hechos evidentes En el cristianismo los ángeles están presentes en los momentos claves Y además se presentan en formas Tales que no piten duda alguna son su hija Cuando en el cobre de una doncella llamada María Se le produce un joven Para anunciar que de su vientre se naceraba el Mesías Si alguien le sorprendiera La doncella y él serían condenados a muerte de inmediato Pero María no grita Porque sabe que quien le visita es un ángel de Dios Existe pues una cierta familiaridad con estos seres Familiaridad que actualmente parece haberse visitado para siempre Y que para los cristianos parece haber terminado Después de la madre de Górgota Cuando Cristo muere en la cruz En un tormento reservado cuando salen a escabos y prisioneros de guerra Desde entonces cualquier comunicación con los ángeles Me parece haberse perdido para siempre Estamos disfrutando de la hospitalidad generosa de esta universidad Para tratar de encontrar una respuesta A la gran pregunta para tratar de dar una pista que nos ayude En la búsqueda de vida inteligente Si negamos importancia al hecho religioso Al auténtico motivo por el plazamón de la humanidad A lo largo de los siglos y se ha construido la historia Si preferimos ignorar que cientos de millones de hombres Es decir, todo oriente Se mueve única y exclusivamente Por los dictados de la religión Que impregna absolutamente sus vidas, sus trabajos y sus vías Si olvidamos que la religión ha sido el verdadero motor de la historia Será difícil hablar de estos seres que existen en todos los ríos sagrados Pero si lo razonamos Podríamos llegar a sus fechas y convulsiones En la noche de los tiempos Cuando el mar acaba de entregarse a sus límites actuales Y el Sáhara, que era todavía una banda verde De temperatura suave y pastos vértiles En una madrugada llena de inquietudes Un grupo de hombres Un grupo de salvajes sin casa Sin armas, sin fuego Inician la gran marcha Desde la primavera hasta el final del verano Caminarán sin descanso en el norte Sin saber exactamente qué es lo que va a buscar Poco a poco comienzan los problemas Los días son más cortos Las noches más largas Las temperaturas disminuyen El paisaje cambia La marcha es más difícil Y además comienzan a morir los viejos de la tribu La sabiduría de la tribu Un día el grupo celebra asambleas Unos cuantos y regresaron al punto de la vida Donde todo era más fácil Otros continuaban hacia el norte Los que regresaron Los descendientes Y de hoy en el mundo de Guadal Donde las temperaturas no hacen precisos vestidos Donde la puta crece espontáneamente Y la naturaleza proporcionan todo Sin necesidad de siembra Es decir, viven en la edad de piedra Y ahí están hoy En el centro de una ecuatoria de África O de Amazonas Pero los que decidieron quedarse Donde habían llegado Los que tuvieron que inventar refugios Cuando apareció el gobierno Los que tuvieron que convertirse en cazadores Y granjeros Acabaron por donar el clima Por meter las dificultades Y por establecer comunas Cada vez más grandes y poderosas De ellos descendemos nosotros Pero la pregunta es ¿Por qué iniciaron una gran marcha? ¿Qué les impulsó a abandonarlo todo? ¿Y iniciaron una caminata sin aparente? ¿Fue un acto instintivo o se lo ordenó alguien? ¿El mono se puso de pie de forma espontánea O fue un acto inurgido? Al adquirir la verticalidad El signo que comenzaba a desarrollar su cerebro Perdía cualidades importantes Desde la capacidad prensible de los dedos del pie Y en especial del lugar Hasta una notoria disminución De su capacidad anatoria de productora Al cambiar profundamente la forma de hacer con la hembra Sin embargo Gracias a ponerse de pie Pudo aprender a mirar a las estrellas ¿Fue esto fruto de la casualidad? Hacer fuego rotando dos manos Parecía muy fácil Y yo les invito a que lo pongan Y no hay siendo consigo El fuego se descubrió de bien de forma casual O fue todo un proceso Enseñado por ahí Para cambiar así el destino de una raza A la que era interesante Y de la desarrollada Hasta donde llegó este desarrollo Parece un misterio Porque todo apunta A que hubo muy diferentes etapas Y muchos fracasos Y muchas vueltas a empezar A Penhaime El padre de la bombatómica Le preguntaron Si la primera exposición experimental Si la torre de bikini Era la declaración más poderosa Producida por el hombre En los tiempos modernos Sí Fue la enigmática respuesta Y es que tal vez A Penhaime Conocía dos textos Que podían dar que pensar Uno está contenido en el Mahabharata Y dice así Una columna de todo brillante Como dicen los soles Se elevó en todo su splendor Los cadáveres quedaron tan quemados Que eran inacondibles Se le caían los pelos y las uñas Y los pájaros roberos blancos En la Rabaiana Se describe un arma tan poderosa Que podía destruir la tierra En un instante Un trono de humo y fuego Sobre el cual está sentada la muerte Con la fecha En que ambas imágenes Fueron escritas La pólvora no había sido inventada Pero ya un rato Incitaba una conversación Entre su homen y un sacerdote egipcio En la cual el copto afirmaba Que ha habido y volverá a haber Muchas destrucciones de la humanidad Y no quisiera por supuesto Entrar en el mito De los mitos que es la lágrima Si buscamos testimonios De vida inteligente Conseguiremos estos mitos O leyendas o tradiciones Como ustedes quieran Que hablan de ángeles De seres que no son terrestres Y que parecen estar presentes En todos los momentos Decisivos de la humanidad Cuando el pano Pio XII Recibió una pregnación De centígros en Roma Nos sorprendió Con estas enemáticas Y que a la vez Descarce de todas palabras El mundo invisible que nos rodea El mundo invisible que nos rodea Es tan grande Cierpa como el visible Desde siempre La humanidad ha estado cuidada Por seres creentes Cerca de la cadena de Dios Pasemos a otro capítulo Porque no quisiera dar la impresión De que todo el esfuerzo Para buscar vida inteligente En estos universos Se pueda reducir A una aventura sincera o sesgada De los libros sagrados Hace algunos años Y de oportuno La excelente teoría Que basaba todas las obras Por los hombres En la aventura detallada De la vida Y no parece que existe De razón aparente Para descartarla Pero yo quisiera Si me lo permiten Bajar por otro camino Existen evidentemente Las condiciones mínimas Y esenciales Para que se puedan dar Procesos Que al final Acabar en el libro Aquí Podríamos perdernos Simplemente tratando De definir Que es la vida Si aceptamos Que vida es Lo que anima a todos Seca De hacer crecer Pero como dice Si morir Incluso algunas estrellas Podríamos decir Que están vivas Porque cubren Todo este proceso Si buscamos Como vida La de un virus O un inmóvil Que parezca Bajo un microscopio retórico Por sus hechos Los vamos a conocer Porque efectivamente Responde A las características Mínimas necesarias Para considerar Que ahí hay una vida Si el principio Todavía de la energía Algunas manifestaciones Del magnetismo Podrían incluso Llegar a ser consideradas Como vida Pero no vamos A detenernos ahí Si no Primero es realmente difícil De definir Que son las fronteras Es decir Por el momento Todo lo anterior Lo han caminado Que nos preparamos Para entender Que la vida Si la hay más allá De nuestro mundo No tiene por qué ser la nuestra Ni siquiera parecida A lo que conocemos Ni siquiera con forma natural Porque la definición de espíritu Por ejemplo Para nosotros Es todavía Una poética Va a quedar Es decir Que no tendremos Por qué esperar Que algún día Podamos comunicarnos Con seres Con forma Más o menos Partida A nuestra Porque es probable Que es un mundo Ni siquiera Es un mundo De formas Nuestro mundo Está montado Sobre la visión De las cosas Que producen Un impactante Señal en nuestro cerebro Y que se acompaña Del resto de los sentidos Pero si pudiéramos Ver el mundo De un ciego Probablemente No encontraríamos La degruda Que cabe esperar Si producimos La ceguera Cerrando los ojos Sino que hallaríamos Un universo Excepcionalmente En la visión Variable Donde los otros sentidos Han suplido Con creces Al sentido de la vista Nuestras formas Nuestra estructura Es adecuada Para muchas cosas Pero para otras Es un estorro Como por ejemplo Para viajar Somos la culminación De un proceso celular Que hizo vuelo El proverbio De si no puedes Contune mi Variate con él Porque incluso Los primeros protozoos Nacieron en una atmósfera Que hoy sería Fétida Y letal Y cuyo principal Y mayor enemigo Era precisamente El oxígeno A puerta A similar Acabaron Incorporándolo Subida Para terminar Por hacer Imprescindible Por lo tanto Si existen Simplizaciones Con capacidad De relación En distancias Iberales Ni deberían Tener nuestra forma Ni hay ninguna Razón de peso Para que pudieran Precindarte oxígeno Para sus funciones vitales Ya se sabe Que si ahora Todo el mundo Preciera En un holocausto nuclear Solo las cucarachas Las hormigas Y las arañas Quedarían en pie Con únicos supervivientes Pero también Los insectos Son débiles Y en el último Experimento español En el espacio exterior Sobre las moscas Del vinagre Todas perecieron Por causa desconocida A ser privadas De la edad Es decir En la tierra No hay un cuerpo Perfecto Para navegar Por el espacio Durante largo tiempo Aunque unos animales Estén más preparados Que otros Pero todos los Sete tipos de la tierra Tienen en común La vez formado Por la transformación De una cadena molecular Simple En una estructura compleja Y el principio De la cadena Siempre es el mismo Carbón Nitrógeno E hidrógeno Como oxígeno También la mayoría De las veces Con estos elementos Se llega a las estructuras Más complejas Conocidas A las que se puede Incluso de dotar La inteligencia Con una memoria magnética Como ocurre En los chips En un ordenador Si para que existiera vida Se precisara sólo esto Podría entonces Haber vida En cualquier planeta cercano Porque allí están En cantidad suficiente Y se explica Con razón evidente Para que no pueda existir Tal vida El hecho de que No haya atmósfera respirable Olvidando Que la mayor concentración En colores de bacterias Y en microorganismos Serán precisamente En la atmósfera de metano De las aguas cépidas Con alto contenido A monedal Durante dos meses A los mil millones de años La vida se desarrolló En la planeta Tierra En ausencia total De oxígeno El hecho de que Mar Torellos Tengan sus polos A temperaturas cercanas Mar Telo Absoluto Y el Ecuador Acerca de 500 grados Tampoco es excluyente Porque entre ambas temperaturas extremas Por fuerza Al existir una banda Donde la temperatura Se mantenga Alrededor de los 25 O 30 grados Tan es así Que por ahora Parece que no haya Vida ningún planeta De nuestro sistema Pero solamente Ajuda con fotografías De las ondas enviadas Nadie puede asegurar Con la fruta Que algún tipo de líquenes O otras formas de vida Elemental No pueden en este momento Estar reproduciéndose Las ondas Se han fotografiado Marte Júpiter y Venus Con el mismo lógico Reluctado Y a la misma instancia Que si fotografiamos A la Sáhara Desde un avión Desde arriba Está muerto En la realidad Bajo la arena Bajo la torre de temperatura Se desarrolla Una increíble actividad Evidente Entre insectos Rectiles Y perinos rodadores Desde un yip En plena arena De Sáhara Apenas no tenemos Otra cosa Que la abundancia De moscas Pero en el desierto Más ardiente del planeta En la zona más ácida De la tierra Y más hostil Donde la futura tripulación Que vaya a viajar a Marte En los confines Del año 2000 Efectuará su entrenamiento Porque Sáhara Es lo más parecido A la soledad marciana En ese infierno Donde no caen Más allá De 5 mililitros De agua al año Existen censadas La friolera De 1200 especies vegetales 90 tipos diferentes De pájaros y aves 65 clases de mamíferos 66 familias dormidas 20 de serpientes Y otro tanto de lagartos Todo por un milagro de adaptación Al igual que los peces amizales Son capaces de desarrollar Especiales órganos de visión Para suplir las frutas Oscuridades y dificilidades Existe una fórmula Absolutamente científica Que es bastante más Que un crecimiento matemático Que define la posibilidad De que otros mundos Tengan vida El número total De posibles civilizaciones Sería el resultado De multiplicar El número de estrellas Que hacen cada año Por una serie de funciones Que representan La posibilidad De que esas estrellas Posean planetas Que alguno de ellos Sea habitable Que en una función O en una fracción de ellas Se instale la vida Que esa idea evolucione A la acción de inteligencia Y que esa inteligencia Desarrolle Una avanzada tecnología Dado que no es posible O no parece posible La vida Y la alta energía Desarrollada En las estrellas La condición sine qua non Sería la existencia De planetas Pero en nuestra galaxia Parece que hay pocos Ahora Hay bastante pocos Hace ya bastantes años Tuve la fortuna De conocer a un hombre singular Que fundó De la Nava El Observatorio Astronómico De Piscidad De Santiago de Compostela Era un pulita pequeño Que sotama siempre manchada Y brillante por el roce Catedrático y de reputaria Existente por falta de alumnos Que era la de ciencias exactas Y matemánicas Yo era apenas un muchacho Y era un astrónomo admirado Como siempre Juega de España Que en España no se le conocía Que se llamaba Don Ramón María Ayer Ya que los norteamericanos Dedicaron un cráter en la luna Don Ramón Me enseñaba pacientemente Por el telescopio Había lácteas Yo veía un enjambre de estrellas Todas inmensamente mayores Que el sol Que se apretaban Como en una mañana En una cabellera De tantas que había Esto que vemos Me decía Don Ramón Es como un plato Tan solo estamos viendo El borde que está Frente a nosotros Frente a los ojos Nos falta revisar Todo el resto del plato Lo de abajo Lo de arriba Y lo de atrás Es decir 400.000 millones de estrellas Cada una con sus planetas Y estos con sus enteras Se supone que hay Cientos de miles De millones de galaxias En el universo Si solo se puede Dar vida en los planetas Y solamente tuviera Un planeta por cada estrella Habría 10.000 millones De billones De planetas Creer que solo uno Entre tantos Puede abrir la vida A mi me parece demasiado fácil ¿Qué es en realidad Nuestro sistema solar? Ni siquiera es un grano A la arena En todo un desierto Ni siquiera son Unos diminutos guijarros Que giran alrededor De una estrella Invejecimiento inmune Que es el Sol Al que todavía De creer 5.000 millones De años de vida Cualquier estrella Aún en esta galaxia Es miles de veces Mayor que el Sol Cualquier otro sistema Es cientos de veces Más complejo Aunque el Sol está Sobre nosotros Aun antes de que la humanidad Tuviera memoria Hace tan solo 500 años Sobreña y formalmente La ciencia Afirmaba que la Tierra Era el centro del universo Y además negarlo Constituía elegida Solo hace una docena de años Que se sabe más o menos Cómo es el anillo Que rodea a Saturno Y cómo son en realidad Los famosos canales de Marte Todavía falta por descubrir El mayor de los planetas Del sistema solar Y se sospecha La existencia De un agujero negro Aunque todavía No se pueda situar En mapa alguno Nuestra galaxia Quiere esto decir Que no conocemos Ni un 1% del universo Y que felizmente Cada día Aparecen nuevas evidencias De que el universo Es muy diferente A como lo creíamos Y desde hace unos pocos años Tan solo 6 El paso de un cometa Lo cambió todo A lo largo de la vida del hombre Pocos objetos celestes Han sido tan temidos Estudiados Observados O mirados Como los cometas En especial en Hale Se desatribuyeron Toda clase de desgraces Y premoniciones Pero no se podía hacer Otra cosa que observamos Lo más de cerca Que permitía el telescopio Pero muy poco más Pero la última vez Que el Hale Pasó por aquí En su fantástico viaje Tuvo tres polizones Dos ondas soviéticas Venera Y la sonda de Ioto Que lo analizó Contoración Y hasta atravesó Su cola Rozando el núcleo Todo lo que transmitió La Ioto Revolucionó Toda la teoría científica Hasta entonces Vigente sobre los cometas De momento El núcleo La prueba brillante Que se había caminado En el espacio No era una marea De una mitad Que se volvía incandescente Al roce con alta atmósfera Lo que brillara Por alrededor reflejada Por el sol El núcleo Era Es tan solo Un montón de hielo Sucio Embargonado Por el polvo cósmico Es decir Un inmenso montón De agua Congelada Cada vez que pasaba El sol Perdía una tonelada y media De polvo y hielo Por segundo Y sin embargo Desde el principio De los tiempos El Hale Llega Pasa y desaparece Para volver de nuevo Años más tarde Con el mismo vigor Y la misma luminosidad Pasó una vez En 1910 Volvió a pasar En 1985 Y seguía brillando igual A pesar de dejar Tras de sí Un enorme rastro de materia Exactamente 40 toneladas De vapor de agua Por segundo Y así se habló Más la puerta del misterio Después de afirmar Que fuera de la tierra No era posible la vida Porque no había agua Al final En el espacio Hay inmensas moles De agua congelada Moviendo esa velocidad Vertiginosa Y están ahí Desde el primer momento De la formación Del universo De donde procede esa agua No se sabe En que fuente Se recarga un cometa Se sospecha Pero tampoco se sabe Con certeza absoluta Pero tiene que existir Un proceso de recarga O los cometas Desaparecerían En un corto tiempo Después del desgaste De un viaje constante Que comenzó Hace 4.600 millones de años Hay una teoría Absolutamente científica Sobre los cometas Que no deja de ser inquietante Supongamos el núcleo Supongamos el núcleo Que es como dijimos Básicamente Abuelada Se ha formado Al mismo tiempo En que nacía El universo Bandevisuano No hay ninguna razón Para suponer Que en su largo viaje No haya chocado O atrapado Partículas atómicas Elementales Desplendidas De cataclismos cósmicos El choque Con una partícula Ha tenido que provocar La licuación De una pequeña parte De ese hielo Es decir Que se ha formado Una pequeña bolsa De agua Que inmediatamente Ha quedado Orméticamente cerrada Al volverse helada A su superficie En esa pequeña piscinita En esa pequeña pecera Se dan todas Las condiciones Para que las moléculas Inicien una lenta reacción Y vayan formando Moleculas más complejas Seguirá lo mismo Que sucedió en la Tierra Partículas Lampadas Por erupciones volcánicas Que se quedan Encerradas En pequeñas bolsas De agua A temperatura suficiente Para iniciar Una reacción Que dure De miles O de años O miles de millones De años Acelerada Por descargas eléctricas Por radiaciones solares Por campos magníficos Etcétera Hasta ir dando lugar A la formación De cadenas Madurales complejas Si esto es así Y nada impide Que así sea Las cometas Serían auténticos Portadores de vida Y no pocos científicos Creen firmemente Que también son Portadores de virus Coincidió la aparición Del SIDA Por ejemplo Con el paso del Javi En el 86 Los datos No parecen coincidibles Pero si pueden referirse A un cometa Que detonó Y deflagró Y estalló Y desapareció En los años Antes aproximadamente En el 76 Si se cree Que el SIDA Tiene una capacidad De reproducción O de permanecer Sostralado Hasta que los síntomas Se presentan De 10 a 14 años De todas las maneras No hay duda De que este ha sido Un buen tema de discusión Toda la vida En todo caso De un cometa Tiene su origen En una misteriosa Y desconocida Zona En los confines De nuestra galaxia Llamada Luz de Hort Que hay allí No se sabe Que ocurre allí Tampoco Probablemente Por allí De un alto planeta De un rayo Del sistema solar Tan alejado Y todo el sol De la Tierra De la Tierra De un cráter De un cráter De 200 metros De diámetro Y extingue A los dinosaurios Por ejemplo Que explosiones Gigantescas O que terribles Reducciones volcánicas Se desarrollan En esa parte Desconocida del espacio Para dar lugar A sus botelitos Podría llegar Del espacio A algún tipo De vida A través De los cometas O de los botelitos Quizás ¿Qué tipo De vida? De separarlos Únicamente Un granito Microscópicos O virus Pero vida Al fin Y en el caso De los virus Vida más poderosa Que la nuestra propia Sin embargo Muchas de estas preguntas Nos den una respuesta Hasta el año 2005 En que el Halle Nos visitará otra vez Y será perseguido Por varias sondas espaciales Una de las cuales Está previsto Que se pose en su núcleo Y que viaje con él Y trasmanaliza Y lo vive en detalle En todo caso Podemos tener una vida Que viene del espacio Pero nuestra actual cultura Todavía No la podríamos considerar Como vida inteligente Lo que nosotros queremos Es hablar de seres Con la forma que sea Pensante Inteligentes Más avanzados que nosotros O nunca habría llegado hasta aquí No parece válido Dudar de su existencia Simplemente porque Nosotros no nos hayamos visto Pero lo lógico es pensar Que si de verdad existe Ya se han bien comunicado Con nosotros Y los que no creen En la posibilidad de vida Más lejos del planeta Tierra Afirman que hasta ahora No hay ningún testimonio Concreto Serio Ni reconocido De que la cosa haya existido Y no será por culpa De la distancia A veces En noches claras Mirando al cielo Podríamos distinguir Como una débil Númer luminosa Que es la luz Nebulosa de Andrómeda Es una débil mancha En realidad Una galaxia Que tiene Cien mil millones de estrellas Que es pequeña en tamaño Con respecto a lo que se supone Que es más allá Es decir Es como Si casas para otras civilizaciones No faltaban realmente en el espacio Como si un viaje Estaría a la Tierra A la velocidad de la luz Fuera perfectamente soportable Si de verdad existen otras vidas Tampoco hay ninguna razón Para suponer Que todas sean iguales Y ni siquiera sería lógico Que lo fueran Unas civilizaciones Estarán más avanzadas Que las otras Y dado que se han desarrollado Muchos diferentes El tiempo No puede tener el mismo valor ¿Cuál es el valor De nuestro tiempo En lo que se requiere A nuestra propia galaxia? Un científico francés El doctor Bertolt Ha hecho Esta curiosa división Del calendario De nuestra galaxia A las 10 horas Del día 1 de enero De hace 15.000 millones de años Una parte del vacío Registró una inconcebible explosión Definida como un animal Esa noche Antes de las 12 Se formó nuestra galaxia El día 11 de septiembre De hace 4.550 millones de años El sol comenzó a encenderse Químidamente A través de sus primeras explosiones Públicares internas Ese día se formó también la Tierra El 30 de septiembre 1.800 millones de años Comienza a aparecer la vida En forma de bacterias Todavía no hay oxígeno El oxígeno no se forma Hasta el día 28 de octubre El 19 de noviembre Aparecen los primeros seres Pulvicelulares El 23 de diciembre Los primeros reptiles Y los insectos Por fin El 31 de diciembre Faltan otras Solo 3 minutos Para que termine el año Aparece el hombre En forma de Pitecantropos Y solamente 3 segundos Antes del final del año Apareció el Homo sapiens Esto sería Un año cósmico En nuestra medida del tiempo Si una civilización Superavanzada Se elegiera por este calendario A duras penas Podría comunicarse Con un ser que se movió pensante Si una civilización Puede recorrer el espacio Prácticamente a sus anchas Para poder llegar a nosotros Su medida del tiempo No puede sino Estar en consonancia Con las distancias cósmicas Y con las velocidades Necesarían para recorrerlas Lo que para nosotros Es un tiempo Interpretable de silencio Para otros Será apenas Una pequeñísima relación Supongamos ahora Una civilización Menos avanzada Y más cercana A nuestra Puesto que según los testigos Que los han visto Se despatan en vehículos Todos los brazos Que ustedes quieran Pero que demuestran Una limitación natural ¿Por qué no se comunican Con nosotros? ¿Por qué parecen llegar Por oleadas Y pasan años Sin que apenas Se oiga hablar De los hombres? En este mismo momento La sonda norteamericana Voy a viajar Hacia Urano Después de haber fotografiado Júpiter, Marte y Saturno Para hacerlo Hasta la vida de la NASA Tuve un ingenioso procedimiento Que consiste En lanzar a su planeta Hacer que la gravitación De planeta La atrape La coloca en órbita Con la ayuda De un pequeño puente Luego se acelera La propia fuerza Dentrícula La lleva al siguiente planeta Y de nuevo Comienza la operación Así Hasta fotografiarlos a todos Y al final Perderse en los confines De la galaxia Para poder efectuar Este lanzamiento Los científicos Tuvieron que aguardar Hasta que se produjera Lo que ellos llaman Una ventana Es decir Una determinada conjunción De planetas En forma tal Que el lanzamiento Fuera posible Ese día El día en que se dio esa ventana El día en que las órbitas Alrededor del Sol Estaban conjugadas De la forma suficiente Fue disponible Tan solo Por 12 horas Una vez En 11 años Es decir Si el lanzamiento fallara Habría que esperar Otros 11 años Para volver A reiniciar el programa Si esto es así Para la salida de la Tierra Necesariamente Habrá que esperar A disponer de otra ventana Para llegar a la Tierra Cada cuánto tiempo No lo sé Pero probablemente Suficiente Para que se den Verdaderas oleadas De avistamientos En determinadas épocas Y sigan luego Demasiados años de silencio Pero que ocurriría Si por fin En plena plaza de San Pedro En el Vaticano Como señal de paz Se posa una nave Y de ellas Algunos seres de apariencia Que no induzca rechazo Se presentan Ante el Paca Como embajadores Evidentemente Sería el mayor acontecimiento De la historia Pero nuestro mundo actual Nuestra sociedad actual Probablemente No podría absorber Eso Una civilización Subavanzada Tendría también En el estado de desarrollo Todas las ramas De la ciencia Por ejemplo La medicina Y podría sin duda Dominar el cáncer O la obesidad El trabajo Las costumbres Y la educación Serían diferentes Y mejores El potencial energético Estaría encomendado En fuentes desconocidas Que podrían cambiar El mapa del mundo En cuestión de horas Nos imaginamos Qué podría ocurrir Si de repente Nos muestran Como fuente inagotable De energía La clorofila Brasil sería La primera potencia Económica mundial Mientras los países árabes Volverían a la miseria ¿Qué ocurriría Si las proteínas De la carne O el pescado Pudieran ser sustituidas Por un punto sintético Mucho más barato Sin problemas de conservación Incluso con mejor sabor ¿Se vendería Una o menos más Un motor Un coche Un sistema de gasación Un kilogatio Un solo litro de gasolina Que se pareciera Un sistema revolucionario De generación de potencia ¿En qué lugar Quedarían las religiones Y en cual los ejércitos Incapaces de enfrentarse Contra las aparentemente Mínimas armas De los visitantes Que vienen Sobre paz Hace ahora 500 años Se ocurrió exactamente esto Tres naves espaciales Contrastaban con una civilización Que se creía a sí mismo Muy avanzada Pero recién llegados Se movían Por un sistema de propulsión Hasta entonces desconocido E inalotable O se veían Un rayo que mataba a distancia Y eran invulnerables A las flechas Bajo sus escapadas Y sus trajes metálicos Trajeron grandes cosas Como la rueda y el caballo Pero unos años más tarde No quedaba nada De lo que encontraron En su llegada El jefe de la expedición Se llamaba Cristóbal Colón En unos años Las civilizaciones azteca y maya Desaparecieron para siempre Por esto Los gobiernos han ocultado Y nunca eran siempre Cualquier contacto Si este ya se hubiera producido Por esto Los gobiernos Tenemos que defender a la humanidad De un avance tan brutal En tan poco tiempo Que el modelo de sociedad Quedaría destruido para siempre Si se han producido ya Encuentros a alto nivel Y estoy convencido De que así ha sido La reacción no podría ser otra Por la misma razón Por la razón por la cual La historia No sigue presentando enigmas Por la razón por la cual Cosas como la familia de Churchill Están todavía inéditas Y guardadas en un lugar seguro Por no cambiar la historia Por evitar que esta sea La narración De los hechos cotidianos Que cambian En el curso de la vida Por lograr A toda costa Que la historia Siga manteniendo Su lado épico Su zona noble Pero hay más razones Para la violencia Gubernamental Que en este momento Rotas ya las barreras De la ciencia Dirigida por el Estado La mayoría de los científicos Los que opinan Que la vida puede darse Más allá de nuestro universo Ya parece indudable Cada vez que se aprende Algo nuevo Sobre el principio De nuestra galaxia Cada vez que ahora Igual nos algo más De como hacía nuestro mundo Al extrapolarlo El espacio se ve Como lo que siempre se tuvo Por una feliz casualidad Que comienza a ser Una magnitud notable En el cálculo De probabilidades De lo que ya ocurrió Vuelve a la desapuencia Y por eso Cada vehículo Que nombre lanzó A un espacio exterior Para que navegara Con la galaxia O para que se posara En la luna Llega una placa Diciendo De donde procede Y él no envía Cuál es su misión Y cuál es el estatus cultural Y el líder científico De la utilización Que lo lanza Y en qué lenguaje Se envía el mensaje En los tres únicos Que de momento Parten universales Que son la música Las matemáticas Y el lenguaje informático En los cuales Los hombres que hablen Cualquier lengua Se podría entender perfectamente O a un igual Del idioma del vecino Para que el tremendo gasto De imprimir estos discos De platino Totalmente caros Si oficialmente No hay nadie Que los pueda recibir O interpretar En 1974 Desde el gigantesco Rádio telescopio De residuo Se emitió El primer mensaje De la humanidad Llegido a las estrellas La antena se apuntó A la zona del espacio En la que parecía existir Mayor radiación De energía electromagnética Después de elegir Cuidadosamente Y suponiendo Que una civilización Tarda unos 3.000 años En poseer la tecnología De la raíz Y ese mensaje Todavía no ha llegado A todo el destino Está todavía viajando Cuando llegue Si alguien lo recibe Habrá de descifrarlo Preparar la respuesta Emitirla Y llegar hasta la Tierra Con lo cual Pasarán centenares de años Y no será Nuestra generación Sin montar el diálogo En nuestros límites Actuales de la física Con la velocidad De la luz Como tope Llegar a las estrellas Más próximas Significa Para nosotros Un viaje posible Sin embargo Se mantenían grandes esperanzas Sobre la expresión De mensajes A modo de darse De visita A todo el universo Pero solo unos años Más tarde El proyecto de emisión Quedó definitivamente Abandonado No más mensajes Al espacio Sin embargo La audición La reflexión Continuó ¿Qué había pasado? Que habíamos enviado Un mensaje al mundo exterior Diciendo quién es Hermos En qué estado De la ciencia Y de la tecnología Estábamos Cuánto éramos de poderosos Todo ello Sin conocer para nada De este matán Por primera vez Apareció El miedo a las estrellas El temor Ante una desconocida Utilización Cuyas intenciones Ignoramos Desde entonces Los radios de escorpios Escuchan Pero no emiten Se están trabajando Sobre futuros ordenadores Capaces de analizar 10 millones de comunicaciones Inventarias Que trabajen Las 24 horas del día Para analizar Y para interpretar Los sonidos Que llegan del espacio En forma de ondas de radio Y hace 6 años Cuando llegó el Jali Ocurrió un episodio Delicuosamente cierto Un grupo de científicos Opinó Que habría que Mandar un mensaje Más cartero Más elemental Que las ondas codificadas Algo que fuera más simple Y también más efectivo La humanidad Desde su primera hora Aprendió a enviar mensajes A través de la luz A través del fuego A través del fuego Novedas Y el sistema Demostró de ser De una gran efectividad Porque la prueba Está en que Todavía permite Para poder lograrlo Para poder enviar Un mensaje coherente Con luz Al espacio exterior Solamente se necesitaba Un faro De suficiente potencia Y un dispositivo De ocultación Algo así Con un diafarma Que dejara salir la luz Y la punta La periódica Más luminosa que existe Y que sea visible Desde cualquier rincón De la galaxia Es un cometa Y ahora que Halley Llegaba cerca de la Tierra Se trataba de disparar Para que el cometa Un dispositivo Con un amánico gigantesco Como si fueran Varias velas de barco Hechas con un álbum finísimo Que quedaría atrapado Por la iglesia de Halley Y viajaría para siempre a su lado Un mecanismo automático Desplegaría Ese amánico gigantesco Lo haría mover Cada cierto tiempo En periodos constantes Y determinados De forma que el cometa Que tiene unos 10 kilómetros Afortunadamente de diámetro Quedara oculto Cada cierto tiempo Cada cierta forma Como si hubiera desaparecido En repeticiones Matemáticamente exactas Como el cometa Recorre toda la galaxia Si existen Otras civilizaciones Como el Pioto Lincoln Lo estarán viendo Lo estarán siguiendo De manera Que se quedaría estirada Que de repente Durante el pasado 3 segundos se ve 6 segundos no se ve Les llamara la atención Empezaran a investigar la razón Y comprendieran Que esas ocultaciones Responden a un ensayo Que es estabilidad Cuando todo estaba preparado A pesar de que el alimento Era relativamente barato Se tratara de aprovechar La fuete Que iba lanzada Una y otra Para poner ese mecanismo Al lado del cometa Llegó la orden De cancelar Definitivamente El experimento Es decir Ya no se trataba De contar a nadie Quienes somos Y donde estamos Ahora se trata De averiguar Si hay alguien más Y cuáles son Sus intenciones Y por lo tanto Hay que escuchar Y hablar En voz baja Precisamente por esto La NASA Con la colaboración De casi todas Las naciones desarrolladas De la Tierra Ha iniciado Programas de búsqueda De vida inteligente Y España no participa Es decir La descubridora de mundos En el año El gubernamental Sino restarles Mucho más abajo Todavía hay más pruebas De que no estamos solos Hace unos años Los jóvenes científicos Norteamericanos Trabajaban en emisiones De rayos X De gran potencia A fin De poder ser utilizados Para comunicaciones Con los souvenirs nucleares A través de satélites Con souvenirs Que navegaran A gran profundidad Se conoce todo Sobre la radiación Duclada para radiografías Pero se trataba De saber Que ocurriría Si se emitían Logitudes de onda Mucha más pequeñas Por lo tanto Mucho más penetrantes Y hasta donde Podía llegar su potencia Se vio Que en la Tierra Nada era posible Llegar más allá De una determinada longitud de onda Pero en el espacio exterior Sí Siempre que la fuente Generadora de potencia Fue un proceso nuclear Con lo cual Se podía disponer De una formidable arma Que en definitiva Sería el tendido rayo De la muerte Los dos bloques Que estaban entonces En permanente confrontación Estados Unidos Y Rusia Tenían hasta el pánico La posibilidad De que uno de ellos Enviara contra el otro Una lluvia De proyectiles balísticos Pelotados con carretas Múltiples de combate En forma de bombas De nucleares La tragedia podía comenzar De forma muy sencilla De un dedo Aprieta un botón Y de los hilos subterráneos Despegan 100 misiles La fibra De cada uno de ellos Lleva 10 bombas nucleares Que venían a baño Desde el doble de potencia Que la diosina Los proyectiles salen al aire Abandonan la atmósfera Y rodan a la América A los detecta Le pasa la comunicación Al mando Este analiza Si el lanzamiento es hostil Cuando no va a comunicar Con el presidente Que se que tiene la llave Y este analiza El informe de los asesores Y toma la decisión Para entonces Centenares de misiles Antimisiles Despegan para Interpesar al enemigo Probablemente Algunos lo consigan Un 50% Quizá pueda ser destruido Pero el resto Son 500 bombas nucleares Que acabarán Con los Estados Unidos De América En segundos El único remedio Para que esto no ocurriera Era interceptarlos Antes de que No llegaría apenas Radiación alguna Porque la capa del zono La rechazaría Y la protegería Este es el verdadero fundamento De la guerra De las galaxias Con tal efectividad Como arma disuosoria Que probablemente Ahí comenzó La perestroika Cuando se terminó La tensión Entre los bloques rivales Lo normal Hubiera sido Desmantelar Todos los dispositivos Colocados en el espacio Porque ya no parecen necesarios Ni siquiera Son más complicables Contra el Gadaf Y contra Saddam Hussein Las dos actuales Bestias negras Para los Estados Unidos Curiosamente A pesar de no existir En vivo aparente alguno Nada se desmantela Y no solo Todo permanece igual Sino que se continúa Trabajando Sobre este sistema De televisivo Pero ahora Contando para impagable Colaboración De la tecnología soviética Si no hay enemigo Del cual defenderse ¿Para qué hay que seguir Con la guerra De las galaxias? La única razón Es que sea Un enemigo La única razón posible Es que se poseen Evidencias De que alguien Cuyas intenciones Ignoramos Nos vigila Desde allá arriba Y es necesario Estar preparado Para la guerra Si se quiere vivir en paz Si esos seres Llegaran con intenciones hostiles Un sistema Conactual Quizá podría establecer Un sistema efectivo De defensa Pero habría que proteger A la humanidad De un aumento excesivo De las relaciones La capa de zona Es el mejor escuro Lo de mi protector Pero la estamos destruyendo Y hay ahora Un agujero Por donde un enemigo Estrello Podría entrar Por la vida De las radiaciones Ahora Es fácil comprender Por qué se emplean Tantos esfuerzos En cerrar este agujero En detener la emisión De fenómenes destructores Y la progresiva Degradación De la capa de zona Es esfuerzo Que desdichadamente Nos aplica Con la misma intensidad En la protección De especies En vías de extinción Como las gallinas O los delfines Ni evitar la desertización Imparable Europa Que ya ha comenzado Por España Creo que realmente Que esta información Sobre una civilización Sube avanzada Y en días de comenzar Una expansión colonizadora Que en la fase final De toda la civilización Cuando llega A máximo desarrollo Ha sido dada A los gobiernos Por alguien más cercano Y con el cual existe Una posibilidad De comunicación Posiblemente fácil Me resisto a caer En muchos testimonios Que han sido comprobados Si no apenas Por la enopsis En los otros casos De personas De personas Que afirman Haber sido adopidas Los niños Entonces La primaria Se hace una memoria Todo mismo Todo diferente No hay dos hojas de árbol iguales No hay dos pelos Grandes barrales No hay dos caminos iguales No hay tampoco Dos huellas De activadas gemelas En un donación Del fantástico caos Y vive Porque está cambiando Constantemente Cuando el proceso Se detenga Se habrá terminado El universo Que dicen así Todas las religiones La lucha entre bien y el mal Se produce cada día Cuando el bien gane El mundo se acabará Quizás se han de cumplir Las projeciones del apocalipsis Una obra Que misteriosamente Permanece en vigor Aunque no seamos capaces De comprender Prácticamente Ni uno solo De sus palabras Pero lo que parece evidente Es que los contactos Ya se han producido A medida que se vayan liberando Los secretos A medida que los gobiernos Comiencen a prepararnos Para entender Que tenemos que preocuparnos Algo más del espacio Y irnos conociendo Testimonios nuevos Y cada vez más interesantes En todo caso Para que los encuentros Que hasta ahora hayan existido Han sido entre amigos No hay testimonio De destrucciones De amigos interceptores A pesar de su inicial O utilidad Y con la tecnología Que los visitantes Nos han dejado ver O aquí dentro de ataque Podrían haberlo repetido De manera rotunda Pero que sepan No lo han dicho nada más Más bien parece Haberse dedicado A jugar Con manifestar Su enorme poderío Y su avanzada tecnología Y todo esto Tiene el agón Inconcundible De una proximidad De un contacto futuro Liberiato O de un contacto Por si no pasaba Quisiera Imagino que igual que ustedes Venga el día En que pudiéramos conocer A estos amigos Tal vez son los mismos Que salvaron A la unidad De restitución En el terrible cataclismo De la universidad Y tal los mismos Que enseñaron A los sapiens A ser el sapiens Sapiens El que sabe Los mismos Que evitaron Que nos indoláramos En un estúpido Holocausto nuclear Los que nos mostraron El juego Los que nos enseñaron A mirar A las estrellas El día que el encuentro Se produzca Será maravilloso Pero también Será traumatizante Porque muchos esquemas Es que muchos esquemas mentales Se nos van a dar abajo Pero si tristemente En un día negro Se encontraron Una evidencia De que impuestionablemente Estamos solos En el universo Entonces nuestro trauma Sería todavía mayor La crisis De nuestra liquidación Es que hemos llegado A poseer casi de todo Pero todavía nos queda La cuestión Para resolver Una pregunta Para la que todavía No contamos respuesta Jamás encontraremos respuesta A esta pregunta Perdiéndonos Entre relatos fantásticos Entre testimonios De iluminados Entre ciencias ocultas Entre teorías De falsos negavantes Ahora la respuesta Tiene que proceder De los científicos Ahora la respuesta Tiene que salir De aquí De la universidad En nombre de todos Los que creemos firmemente Que no estamos solos En nombre de cuantos En largas noches De vuelo sobre el Atlántico Vemos más cerca A las estrellas Y de cuando en cuando Divisamos luces Inexplicables Que interpretamos Si ustedes quieren Que un mensaje de amistad Agradezco a esta universidad Su valiente decisión De escucharnos Pero me permito Pedirle a ella Que esto no sea Un acto anecdótico Sino que sea El comienzo De un auténtico Programa de investigación Solo la universidad Solo el verdadero Pozo de la ciencia Y la cultura Puede encontrar La respuesta A la pregunta Más importante De nuestra vida Estamos solos O no Creo sinceramente En el tema Muchas gracias ¿En qué se va a parar Que de alguna manera Podemos dormir tranquilos? Entonces ellos son Los administradores De una parte Que nos la haces Entonces Si Una de caza Desarrolla Una misión Que supone Un gasto O usual De una serie de cosas Porque supone un riesgo Creo que tenemos La obligación De conocer En qué riesgo Vivimos O a creer O a nos estamos sometidos Entonces Los hechos Y las consecuencias Parten Estar absolutamente Dissociados Se dan las alertas Se dan las alarmas Se dan las cartas Se sabe que hay interpretaciones Y no se nos cuenta nada Si de verdad Todo fuera Pues una falsa alarma Si fuera un avistamiento De unas luces Absolutamente explicables Por otro lado Si fueran Cosas para diez No tendrían Por qué ocultar nada Se los diría Hemos querido ver Pero no había nada Tanto no lobo sonda Tanto no lobo La persistencia A no tener el secreto Que felizmente Se va abriendo Poco a poco Es señal para mí Evidente De que es que son muy grandes Algo tárroco Es que se han considerado En los tratos De 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 los tratos Y has hecho Una alusión Muy rápida Al tercer secreto De Fátima Yo quisiera pedirte Que profundicases Un poco más En el tema Si es posible Me encantaría Bueno mira Has hecho Una alusión Que conecta Un ejemplo De Fátima Con posibles Intervenciones De extraterrestres Hay actualmente Aquí en el Escorial En Garabandal Y en el Palmar De Troya Unos fenómenos Que aglutinan A centenares De miles De personas Todos los meses Yo he ido a Garabandal Aquí en el Escorial También En el Palmar De Troya Tú puedes decirnos Algo creíble Algo fundado Sobre el tercer Secreto De Fátima ¿Por qué la iglesia Se niega a hacer Público Ese secreto? ¿Es tan terrible? ¿En qué consiste La terribilidad Del secreto? Me permite Un momento por favor La organización Nos dice Que hay un coche Matrícula Madrid 4257JU Redondeo la pregunta Los mensajes Tanto de Fátima Como de Garabandal Como del Escorial Y Palmar De Troya Son en un 95% Catastrofistas Y ridículos Nos dejan la impresión De que están jugando Con nuestros sentimientos Exigen cosas Ridículas Y absurdas Por ejemplo Que se reúnan A retar Los treces El día Décimo tercero De cada mes Que hasta tal Temporada Hasta que no se reúnan X meses No sabrán el secreto El secreto después No se puede hacer público Hasta el año 1960 Dentro de unas condiciones Esto para una mente Crítica Una mente Que exige la verdad Resulta ridículo Y resulta insoportable Porque están tomándonos El pelo Exacto Yo creo que Mañana que hay una conferencia De Fátima de la Pela Ciencia Es el título Yo creo que mañana Pues esto suplicará Bastante maravilloso Y mejor conocimiento Que el niño Yo poco sé más que ustedes De ese mensaje Que está absolutamente oculto Yo tengo la certeza En fin Tengo el íntimo convencimiento De que si El Papa Juan XXIII Hubiera vivido más años Él lo hubiera revelado Estoy convencido Para mí resulta lo sospechoso Que el Papa Juan XXIII No se No se esté Todavía Quizás que iniciado Pero no se está empujando demasiado Su proceso de ratificación La canonización Pero en realidad La canonización Es exactamente Que es una vida Que es un ejemplo Que es un ejemplo Que es un ejemplo La canonización Pero el Papa Juan XXIII Fue un verdadero revulsivo A toda la manera De las cosas de la Iglesia Afortunadamente para la Iglesia Afortunadamente para nosotros Aparte de revisar cosas Que la Iglesia ha dejado Que queden ahí Un poco sin estar Como por ejemplo Que si los agrarios Lo que está es pan y vino O está pueblo y sangre de Cristo Lo cual es muy importante Es que hay mucha gente En la hoguera Que pasa por la hoguera Y ha muerto por esto Aparte de revisar cosas muy fuertes Aparte de desmitificar los lagos Aparte de poner la religión En unos términos más normales La Iglesia Desde hace muchos años Emprendió una tarea Que ha salido muy bien Tampoco de las meigas Tampoco de las meigas Tampoco de los gregos Tampoco de los gallegos Tampoco de los gallegos Tampoco de los gallegos Vamos devotamente Y puedo decirlo Al sepulcro de Santiago de Agosto Sabiendo que allí No está enterrado Santiago de Agosto Sino Cristian Y vamos allí Cada vez que vamos a Santiago de Agosto de Agosto Y estamos convencidos Y lo seguimos respetando Porque hay algo más que un sepulcro Hay toda una ruta hacia el misterio Y toda una ruta de conocimiento Y fue la puerta de entrada a la Europa De la cultura Y el año próximo se verá Es año santo Pues donde hay un dolmen Inmediatamente se construyó una ermita Y lo que era el dolmen Fálico Que defendía la fecundidad O que representaba la fecundidad Ahora es San Andrés de Isidro Y a las mujeres que lo tocan Dejan de ser frígidas Y continen hijos Y los barrones que pasaban por debajo de un arco Que evidentemente tenía Un culto de lírico O tenía un culto de no sé Adquieren las propiedades Entonces en cada uno de estos sitios Hay una roguería Hay una ermita Hay una virgen Hay un santo Hay algo Esto funciona porque está muy bien Porque se sigue manteniendo Lo que era el principio Pero se va pasando a hacer otra forma En Amandana lo conozco Pero en el Palmar de Troya Allí siempre hubo un culto Ahí siempre hubo el dentisco Donde se iba a adorar Desde los tiempos inmemoriales A algo Es que el obispo de Palmar O el Papa Clemente Que tonto no tiene un pelo Y él supo donde le hacía Esa basílica Luego el Palmar tiene Una segunda fase En el terreno económico Nada desdeñado Si usted vive en Estados Unidos Quiere poder deducir De sus impuestos Una parte muy importante Que usted quedarlo Como aportación A alguna obra culturada O a una obra benéfica El Palmar de Troya Es una magnífica aportación Con el Palmar de Troya Con meter esos donativos Y si usted va a mandar Un donativo de 300.000 dólares Y pactar para que en realidad Sean 3.000 Y el donativo sea de 300.000 Que va a venir el fisco Investida a la forma aleatoria Por supuesto Es decir que ahí hay unas componentes De la que hay dinero Y una serie de cosas Que pueden dar lugar A que eso llegue a ser La basílica del Vaticano En unos pocos años Y siga si el tema Y no lo que es lo de Calabatán Pero estoy de acuerdo En que todos hemos unido Demasados mitos Demasadas cosas estúpidas Entonces Lo que estamos haciendo Y lo que iba a la región Durante mucho tiempo Fuera producir Lo mismo Que hacen los pueblos Comunos vividos Con los periódicos Había los primeros viernes De Calabés Si se confesaba En un lugar En los primeros viernes De Calabés La salvación estaba asegurada Uno podía ser un perfecto Dijo con su madre Pero siempre quisiera eso La salvación estaba asegurada ¿Qué pasaba? Si por Felipe No se confesaba Comunos vivos Se perdía todo Y en el colegio Ha habido Rosario Los calculatorios A las marías Sigue habiendo Las oraciones Al Espíritu Santo Que son una buena Fuente de ingresos De publicidad Para los periódicos Sigue con la cadena Esa que le manda Y si usted no la cubre Le va a fundir Un rayo Unido del cilindro Por Dios Esto es la religión Que todavía está aquí Pero alguien nos tiene que ver Que la imagen Que la figura de San Pablo Hay que revisarla De arriba abajo Que ni era Inocente Y que no cayó De ningún caballo Que lo que era El cañón Y que es mentira Que se ve a la frotada Porque era ciudadano romano Y ser ciudadano romano Lo más importante Que ser ciudadano Latinoamericano Que va a la sexta frota Por uno Cuando lo secuestra Alguien tiene que revisar Las relaciones Entre Pablo y Pedro Alguien tiene que revisar El mensaje Alguien tiene que revisar Que pasó la mente En el globo Y alguien tiene que revisar Toda esa cadena de milagros Que él Se sigue pidiendo Para ser santo Para llegar a los doctales A esquivar a Romani La ha gastado Con una pequeñísima cosa ¿Por qué no vamos a optar A la gente Que sabemos Que ha pagado Consumido sus creencias Ahí están todavía Los misioneros Que fueron asesinados En El Salvador Ahí están todavía Los curas De los dos lados Que fueron fusilados En España ¿Por qué no son santos? No son vidas de imitar La gente que sabe responder Hasta el final de su vida Manteniendo sus creencias Para ser santos Tienen que curar Porque habrá Categoría de regulación Un ozuelo Es más importante Que no a piedra en el niño O sea ¿Cuál es el grado De santidad Según el grado de la educación? ¿Cómo es esto? Es que alrededor de Dios Hay un lobby De gente que puede incluir Es que Dios Tiene a su lado Una serie de asesores Que le dicen Hombre A su favor Dedícate al negocio De esta mujer Que es muy devota Que tiene una finca Que no la ha dado a mí Esto es la burla Que pueda haber en todo esto Y que alguna vez Se tienen que tomar en serio Y alguna vez La religión De la que está en este mundo Convertirse en cósmica Que está preparada Para que en un día Se produza un encuentro Nos informe El estilo que se va a montar Cuando alguien pregunto Que ha pasado Con la reencarnación allí O donde fue Cómo fue para ellos Cualquiera de los misterios Tienen que contar Y que pretenden Ser tomas de fin Yo quisiera preguntar De que hay muchas investigaciones No no hay investigaciones Sino que hay pruebas A veces ser contundentes No, claro Ni sea ahora mismo Que autores De que hay libros Que demuestran Que Jesucristo Tuvo una hermana femena Y que por eso se dice Que tanto estuvo En Egipto A veces se le dio En Israel Y que tampoco Está demostrado O sí demostrado Que ni los reyes católicos Desistieron Ni que Jesús Naciera en Nazaret Ni que tampoco Para el colegio Sino judas Estas judas Que no eran judas Yo realmente no lo sé Hay una razón Por que chocan Los papiros De Hunran Que tenían que Dejar mucha luz Testimonios bíblicos Solo recogidos En los libros bíblicos Y están trabajando De que se los han Entretenido a los filhos Parece que ahora De la acusación De que lo que pasa Que se ponían en secreto Porque podían cambiar Profundamente creencias O contenidos De que los investigadores De la universidad En la lengua Los que los tienen Pues prometen Y juran Que los darán A conocer enseguida Y que los darán A la luz de punto Ahí quizá podamos Podamos ver realmente Que ha habido Hay muchos testimonios Que si coinciden Y que parecen creíbles No sabría decir más Sí Yo creo Que aquí Lo que deberíamos Hacer ahora Es preguntarle Al señor Silva Que nos comente algo Sus experiencias Como piloto En relación con los Más que otros Bueno Mis experiencias Yo me temo Que son decepcionables Para ustedes Son coincidentemente Muy gratificables Para mí La La primera experiencia Yo creo que mi ley Única Realmente Seria O Evidente Fue En una mañana Absolutamente En un momento Que estaba Un equipo Extraordinario Veníamos volando De Bilbao A Madrid Yo estaba En el segundo piloto Entonces en aviaco Y Volar con un comandante Que había sido Incluso el piloto En la tripulación En las zapatas Venía Una zapata Que hoy Es una de las primeras Mujeres Piloto Que está en Iberia Porque este piloto Pocos días después O poco tiempo después Venía volando Y entonces El radar de Madrid O sea La aproximación Que es el que tiene En la pantalla Como saben En el avión Que va dando los rumos Para que haga La mejor acercamiento Y la aproximación Al aeropuerto Nos preguntó Primero preguntó En la Arendiberia Y luego a nosotros Si teníamos a la vista Un objeto no identificado Que estaba En la posición De las nueve Sobre el avión Las doce Lo que está delante Las seis o atrás O las tres Lo que está de la derecha Lo que está ahí Y entonces Empezamos a mirar Y empecé a En el mismo Era como si fuera Un foco De los utilizados En televisión O en cine Una luz intensísima Se informa Que realmente era esto Un celular Deja Como otra vez Pero una luz Muy, muy brillante Una luz muy desolta Un avión Efectivamente Era muy grande Porque El tamaño aparente Que más o menos Estamos acostumbrados A ver Los cruces Como otros aviones Pues era el tamaño Superior al junco Y esto estaba Volando A nuestro lado Relativamente lejos Como a unos doce kilómetros Unas seis millas Y hacía lo mismo Que nosotros Fijuéramos No como un reflejo Nuestro Sino como Con un cierto retal Nosotros teníamos el control Que nos dejara Cambiar de rumbo O hacer cualquier maniobra Dentro que Ya vamos pasaje Tampoco Vamos a ver Muchos números De círculo Y Nos dijo que si Quisiera Lo que quisiera Pero vinimos a la izquierda Y este objeto Se fue también a la izquierda Vinimos a la derecha Pues vinimos a la izquierda A la derecha Subimos un poco Que subió un poco Bajamos otro poco Y subió Debajo otro poco Y yo recuerdo Muy duramente Que por detrás De él Las cosas ocultaban O sea que era opaco Y de acuerdo El Cerro de los Ángeles A zona de Getafe Que quedaba a su izquierda Como lo vimos Que tal como pasaba Una figura opaca Que ocultaba La movida detrás Todo esto duró Los cinco minutos O seis minutos Pero ya nosotros Estábamos en rumbo Para tomar tierra Ya vimos muy bajos Y las casas Nos empezaban a ocultarlo Y ahí quedó todo Desdichadamente Tardó mucho tiempo Cuando había otro avión Que llegaba a Bajas Para que no pudiera haber Entonces Coincidimos las dos tripulaciones Y a la hora de conmigo Y conmigo Desde Cáceri Que había bajas Entonces para tripulaciones Nos hablamos Y nos contamos Lo que habíamos visto Lo vio toda la tripulación Porque nosotros No tenemos la tripulación nuestra Lo vio Y llegó muy excitado Un controlador Controlador que está Dentro de servicio Nos dijo que estaba Aquí desde hace media hora Que de hecho Estaba en una alerta En el parque En Torrejón Sin más medidas Que la alerta Que bueno Que simplemente Se invitaba Pues a estar quieto Y seguir un poco de lejos Alguna área Que se acercara Que fue una hora En un poco tráfico Y que entonces Como no llegaba En cuanto a avión Él se fue siguiendo Exactamente la aeromía O sea que Como sabemos La aeropucia Marcada sobre mapas Lleva a un punto Absolutamente inmaterial Se llama Llebra Que son pues Tantas millas para allí Tantas para aquí Ese punto se define Pero no tiene existencia física Allí se quedó quieto De esa figura central Que era muy grande Salieron tres o cuatro Las pequeñas Hicieron algunas evoluciones Se volvieron a reunir En la central Y la central Salió para el norte Volando aproximadamente Cuando el controlador Nos contaba esto Había uno grande Que era un amigo Que le echaba Entre la historia Y esto pues indicó Y nos dijo Que éramos Antelita fantástica Y que si él Fue el gerente Había conversado a todos Y que iba a empezar El pasaje Que estaba hablando Que no nos hemos mirado Que no nos hemos mirado Que no nos hemos dicho De dos cosas Se puso incluso En fin Como demasiado Desaltado Para lo que tenía que hacer Al total Empezó su línea Que precisamente Era la vuelta privada Y ahí terminó todo Yo seguí Por donde se diga Y me parece que dormía No, 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 no En la Mallorca Total Por la noche Miraron por teléfono Y era este comandante Se llamaba 152 Y dijo Que se vayó Te quiero pedir Perdón Por la mañana Miraron Y me dijo Dejate de lotería No, no, no Pasó una data Y dice No, no Es que yo tengo que contar Una cosa que va a pasar Y mañana Que nos veamos En algún momento Y ya En el día siguiente Nos vimos Entonces le contó Ese mismo día Que ellos iban Hacia el norte La ruta que había sido Ese objeto Y le llama El radar de Madrid Otro controlador Y le dice Y había que tener usted Alguna tormenta a la vista Que era un problema Que es un día precioso Que era un animal de ruenta Aparte que el radar De la tormenta Si no son muy intensas Si no son muy localizadas Y lo único que tenemos Es una nube grande Pero bueno Es una nube muscular Esa de viento O sea que Que nací y tocada Y le dice Pues aquí sale un eco Como si fuera un tormenta Y le llamamos Un verdadero tifón Pero aquí no hay nada Este es un día precioso Bueno Y luego empezaron a acercarse a la rube Y la nube era Como bastante densa Como si los bordes De si la echaba Estituya a la nube Y pusieron un albarán meteorológico El abordo Que solamente da Picos de tormentas Y pusieron Y ahí salió Vamos Un punto negro Que era una gran venta Pero O sea De la precipitación De granito Y construía todo el mundo Entonces empezaron a extrañarse Que le dijeron Ahora podemos rodearlo Si si a otro no usted quiere Y le dieron la vuelta Y estaba mirando Y aquí no parecía Cada vez Como más grande Y más despedida Y en ese momento Toda la jefe de cabina Con un café O con un vaso de agua O como eso La jefe de cabina Se quedó guardarrizada Entonces llamaba A los dos de las patas Y a sacar al baño Y se quedaban funcionadas Y en la que Entonces el segundo piloto Le dijo A ver Si es una nube ¿Por qué van a atravesar? Total Que picaron el labio Para atravesar Y cuando estabas llegando A la nube Me contaba El programa que hizo Me dijo Y en ese momento Yo cogía automáticamente O sea El ágilé De los rodeanos Y si aquello Podría ser Era un tornado Hierro Lo que tú quieras Pero no me Te jugo de la nube Entonces Pedía perdón Porque desde ese momento Él se convirtió En uno de los mayores adeptos A la idea De la nube Las que aparecen en las patas Exactamente Bueno El tema de estos Pues hay muchos Que los comentamos No son un poco de prevención A contarlos Así En el público Porque a veces O van a interpretarlos O porque Enseguida sale otro Como Pues yo una vez Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Te cuesta trabajo Es decir A lo mejor eso no era La luna Es fácil ver cosas Que luego no son Yo recuerdo Incluso con tristeza Una noche veníamos de Canarias Y cerca del estrés Y empezamos a ver luces Que salían del agua Pero tal y cual salía del agua Se contenían como sobrevolando Y volvieron a aparecer Se quedan días Y claro Uno no íbamos a perder Pensar que son hunes Pero estaba con toda la ilusión De decir A lo mejor no son Estaba mirando y llevo unos climáticos pereditos en la cartera del vuelo, el segundo piloto me dice, climáticos para hombres, y todo el piloto es de tu lado, y ahora se quedó, oye, estoy bien, y al final, cuando ya no pudieron más, eran helicópteros que estaban haciendo maniobras de la base de rota, Estaban a la zona de hoy, y encendían focos, el segmento de lanchas, que miraban el mar, fuera de la acción, pero bueno, o sea que no somos otros climes, casi ninguno de nosotros ha aceptado lo primero que se vea. Antes todavía muchas noches veníamos en Nueva York y en el Atlántico, estaba una lanchas preciosa, y ahora las luces de camión han disminuidas, porque queríamos ver la cantidad de meteoritos que en las noches de agosto nos dan a hacer, y son espectáculos, pero realmente valioso. Y llegábamos las luces de camión han disminuidas, y en ese momento el pasajero pidió pasar a la cabina, que había un períbulo, que es el Boeing 757, que es una maravillera de la tecnología, y de una cabina preciosa, cuidando los rojos, que son para plantear la televisión. Total, el pasajero estaba ahí en la cabina, y veníamos disfrutando, y tal, como un paquera, y de repente, de norte a sur, cruzó una luz intensísima, que no venía en caída, que venía en horizontal, como un ruido tremendo. Un meteorito se distingue porque, primero, se denota un poco que describe una paraguas, describe un marco, aquí viene cayendo. Lo segundo, es que el ruido cambia, pasa de casi nada, a brillantísimo, a desvarecerse, que es el punto donde está pasando la alta capa de la monta. Esto es una luz, que era continua. Cuando es otra unión con el que nos cruzamos, que nos saludamos siempre, saliendo los faros, pues, el tráfico del Atlántico es este-oeste, oeste-este, lo cual es norte-sur, es casi imposible, porque no hay donde ir del norte-sur. O sea, de por la alta, por el sur, y nadie siempre tenga esa autonomía, pero no hay a donde ir. Y aparte, que sea de otros tráficos, no respetarían lo que se llaman los tracks, que son las carreteras que seguimos todos, y no hay radar que se siga, y eso se mantiene muy rigurosamente para que no haya comisiones. Totalmente no es aquello, en el que damos los dos, un poco al final, una luz, que nos parece incumbrada, una eternidad, el pasajero dijo, ¿qué es eso? El segundo piloto, cuando trasera, dijo, no, es otro avión que nos saluda con los faros. Porque tampoco era cuestión de decir, pues, no sabemos. O sea, de estas cosas, afortunadamente, se ve, no las incluimos dentro del típico fenómeno. Entonces, lo hagamos en conversaciones un poco curadas, porque, si hay que hacer informes, los pilotos, no son un amigo de escribir. O sea, esto, el avión no debe ser nunca conocido. Y hay bastantes cosas que tenemos que escribir, parte de vuelo, ya que ahora nos despegaba, pero, justo, los caldos y los frenos, no sé cuántos, y ya diga que nos corresponda, para encima tener que tener a la compañía, el informe de que hemos visto una luz, van, el campesillo. Yo no creo en ninguna postura hostil por parte de ellos, y lo que lamento es no haber visto más. Yo quería que José Antonio nos narrara una experiencia que obtuvo hace también unos años, creo recordar que hay tres medillas, con razón de una transmisión de un apolo, que parece a mí nada súper dificil. Bueno, esto es un, para mí pertenece a todo el misterio, porque yo creo que nunca se va a tardar muchos años, ¿sabes? Yo entonces estaba trabajando en televisión, y tenía, por relación de mi cargo, las transmisiones de los pasos espaciales, juntamente con la hermida. El único problema es que directamente la estrella de la hermida, y entonces la hermida, pues, me quedé desde justo. Y nosotros queríamos, por gran pedazo, que nos transmitíamos de tres medillas de la que hablaba, lo cual no será algo exótico. Lo único es que tres medillas eran quien de verdad recibía la imagen. Entonces había un proceso, la imagen de la luna, que era tres medillas, la primera. Entonces había un monitor de televisión, donde sabía tal cual oía. De ahí se mandaba a Houston. Houston la procesaba, y luego le reenviaba a los televisores la que Houston quería. Que casi siempre, si se recuerda, era la sala de prensa. Siempre estábamos, teníamos mucha gente, o telefonistas, con los cálculos impuestos, y poco más. Y de cuando a cuando liberaban un poco de imágenes de la luna que las volvían. A principios de invitar a sorpresas espaciales, pues, de ahí ya estoy, pues, una tendencia americana. Y no un comunicativo, sino en el sentido de que había un régimen, una disciplina cuasi militar. Y luego, como organismo creaba la NASA, pues, había una cafetería, porque era bastante incómoda. Por ejemplo, no había alcohol, y había café, típicamente americano, y aguado, coca-colas, y poco más. Y saco, chico. Entonces, pues, para periodistas que tenían que cubrir ahí durante mucho tiempo, informaciones muy largas, debería ser un poco la tasa. Y empezar con ahí, se lo periodistas, al final, nos quedábamos los adictos de siempre. Estábamos los dos adictos. Uno de la Nacional de España, a salir, que luego se dejó la carrera del periodismo, y está en altos cargos administrativos de la Nacional. Y un compañero mío que yo que lo llevaba, que es un compañero de aviato, que realmente era americano, porque es hijo de un periodista español, pero a los cuatro años, su padre se fue con responsabilidad a Washington. Él estuvo viviendo en Washington desde los cuatro años, hasta los veinticinco, y cuando vino a España, lo que hacía era no hablar bien de español. Y concedía palabras, y después de hablar de todos los trabajos, nos se hagan juntos, de los exámenes para actitud del periodismo de transportes, y él suspendió porque contestó, decía, si un polizonte suelo a la ley, y no entendió que un policía. Entonces, le daba otra clase de tratamiento de ese polizonte. ¿Qué le digo de esto? Quiero que hablar en inglés. Perfecto. Por otra parte, los astronautas eran pilotos, y en vez de los pilotos, es una jerga, donde se hizo una serie de palabras, oye, Roger, o sea, que se hizo, en líneas aéreas, en misiones espaciales, y toda esa cosa. De verdad que, aún no hablando en corrección inglés, es muy fácil saber lo que se está diciendo, porque las comunicaciones eran muy parecidas a las que puede ser hoy día en la comercial comercial. Total, estamos ahí, llevamos dos o tres días, y bueno, pues porque teníamos un aspecto de sacrificio, porque nos comunicábamos mejor con los controladores, etcétera, con fármacos de ciertos privilegios. Y por privilegios, pues, a mí me regalaron un manual de operaciones de la cárcel espacial. El vehículo, entonces sabíamos, pues, todo el mecanismo de la prato, es decir, si decía, que los astronautas tenían una pérdida de carga de tantos milivoltios, aunque pareciera que era una tontería, nosotros sabíamos que era muy importante, porque teníamos la manual, y sabíamos el margen que tenían de carga. Y ahí estábamos un poco, por qué decirlo, un poco picados. Pues el mío de ello, pues, porque él decía desde Houston, porque Houston decía, nosotros decíamos desde los mil y trena días lo que en realidad estaba pasando, lo que lo veíamos antes. Total, según un monitor dado, empieza el paseo. El paseo no se estaba antes de venir. Nosotros seamos los primeros que estaban viendo el paseo. Esto había ocurrido bastante en las especies, estamos ahí sentados, viendo el monitor, llegué al paseo, que era el segundo o tercero, y uno de los astronautas de repente dice, un momento, están ahí otra vez. Las palabras son más o menos parecidas, porque claro, pues el tiempo les va a... Un momento, están ahí otra vez. Dice, igual que ayer. Y justo ahí, ¿puedes verlo? Dice, sí, sí, igual que ayer. Te voy a arcar más. Vete con cuidado. Espera, voy a ponerle a la cámara. Sí, sí, no hay duda. Exactamente igual que ayer. Bueno, pues, hablamos un poco más si puedes. En ese momento, entró el director español del programa con un radio y apagó el monitor. Y nos compinó, y nos ha dado la clase. Entonces, yo me indignaba, dije, si nos aparece un monitor, yo ahora a la persona con la decisión que tengamos, digo lo que he visto. Dijo, tú puedes decir todo lo que tú quieras, que la NASA lo va a llegar oficialmente, o se va a caer contigo, y tú lo vuelves a estar aquí. Bueno, ahí quedó el tema. Yo, respecto a este momento, por lo largo de sus caballeros, supongo que él ha hecho lo que le ordenaba, que hiciera. Entonces, esto luego, se lo conté, Juanjo lo publicó, hubo ocasión de decirlo en varios sitios. Totalmente un día, pues, José Luis Polo nos llevó a televisión, sin que nos damos nada, comió otro, y ahí nos reunimos, nos encontramos, y en los personal, pues, somos amigos. Y, bueno, pues, nos hubieran encontrado, y muy alteramente, José Luis, que parecía ignorar absolutamente todo este episodio, en directo, pues, ¿te lo preguntó? No lo digo. Y, y yo lo conté. Entonces, por primera vez, este hombre, este físico, dijo, que bueno, que había sido así, pero que realmente, lo que estaba ocurriendo, y dijo literalmente, es que el astronauta, padecía de diarrea. Y que entonces, no quería que la Tierra supiera, que era una cosa tan íntima, y que eso cortara la conexión. ¿Ya se imaginan? Que puede ocurrir, una colitis sin que la de la Tierra. Espera. No tiene sentido, que se haga las heces, y se haga la Tierra. Evidentemente. Sí, sí, sí. Vamos, el agua, el agua, sale de las heces, precisamente. O sea, el agua se recicla, y vuelve, y vuelve, suelta las heces, ahora se edifica, y a veces ellos siguen, y no van a dar luminosas. Y entonces, los astronautas, las primeras cápsulas de Gémini, decían que eran seguidos, que estaba a hacer la constelación del Orinoco, cuando la cápsula, expulsaba, las heces, desodificadas, después extraía el agua, y se acompañaba a la cápsula. Y persigue la constelación del Orinoco. El día que liberen, de verdad, las constelaciones de los astronautas, con Houston, con los centros de control, que hay un libro bastante entretenido, pero que yo se conoce, o al español, y dejar de volver para ellos, acabas a tener realmente divertidas. Porque, la NASA es preparada para casi todo, pero no es preparada para el regreso. No es preparada para que el conceder a la Névez, para que la manipulada, para que, desde un puesto de hamburguesas, hasta, desde el lado, o lo que fuera, hubiera que ir allí, con las hamburguesas, a firmar autógrafos, porque se han puesto hamburguesas, para venir a la NASA. Por lo tanto, había que comercializar la figura. Entonces, lo llevaron muy mal, y acabaron un tanto, tocaros un poco de esto. Y, y todas las constelaciones, que son bastante divertidas, no hay, que acabó, cayéndose con la cápsula de agua, y perdieron la cápsula, y todo esto, gritaba tanto, pues, el lógico temor y terror, que tenía, la reentrada, la reentrada, la reentrada brutal, la cápsula no ponía, la postura adecuada, y entonces, la obligación aterrible, que Houston me dijo, ¿por qué grita tanto? Estos tempranados. Y hay muchas, y te contestamos, andándose una a cerrar, a la otra, en cuanto repite todo el tronado, y como dicen lo que tal, esto ha ocurrido muchas veces. No lo sé, no, realmente no lo sé. Es, es, es desmitificado bastante, ¿verdad? Los astronautes, no digo que está escrito, bueno, cuando en los años, mejor de la Carta Espacial, quizás hace 15 años, por el que va a ir, pero no lo sé. Pero no lo sé. Pero no lo sé. Pero no lo sé. El nombre que oficialmente rechazó, supongo, de haciendo órdenes, que rechazó la participación española, fue este mismo físico del incidente, que era la parte de las mentiras. Fue, además, por una entrevista, yo lo vi en una entrevista de una revista, que dijo que no tenía sentido participar en este proyecto, que evidentemente no había vida por la de la nuestra, y que no tenía sentido. Y estaba prácticamente de todas las naciones y meses de este proyecto. Si acaso, a este respecto, sí quería comentar que esa forma de presentar la información no me parece justa con los antiguos españoles. Realmente no hace falta más que 50 millones de pesetas al año para mantener el proyecto SETI en España, o al menos colaborar con el BOC de la NASA. Lo cierto es que en España no hay ningún especialista preparado que pudiera llevar esa investigación. Si la gente está un poco informada, sabe que este año y los dos últimos años ha habido grandes recortes en los presupuestos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología para la investigación básica, en ciencia. Con lo cual, incluso universidades que había, que se interesaron, los grupos de investigación en la estrategia, que se interesaron en un primer momento en estos proyectos, encontraron difícil, primero, poder presentar un buen currículum, un buen proyecto de investigación, porque hacía un poco de investigación, especialmente con ingenieros técnicos, con ingenieros superiores de telecomunicaciones o profesores de señales. No había esta gente, no había ningún contacto previo con grupos de investigación americano, salvo algún contacto de alguno de las normas españoles. Y, por lo tanto, era virtualmente imposible que esos 50 millones, que no parecían mucho dinero, fueran conseguidos por el Estado en ningún momento, porque no había, desde luego, si ese proyecto tenía que competir con otros proyectos españoles, todos sabíamos que no los sabía. Entonces, dejando a parte la opinión de la gente de NASA, lo cierto es que él sí se movió, sí hubo contacto con las distintas universidades, y lo que sucedió, realmente, fue que no había ningún grupo de investigación capaz de acometer esa investigación. Por lo tanto, a pesar de que haya muchos países involucrados en España, realmente, si es una pena, no esté en ello, no es por desiria, no es por negativismo ni nada de esto, sino porque, realmente, no había personal capaz de llevarse a ello. Yo me alegro que así sea, y me parece triste gastarse mucho más en algo en esto, pero bueno, en fin. Pero, efectivamente, eso lo pararemos y lo estamos parando durante muchos siglos, yo creo. Toda la guerra de las galaxias, esto es el punto de la guerra de las galaxias, nació por estudiantes, estudiantes de física, además, bibliografía, suponía, de trabajar, son de tipo, realmente, zumbados, que ya hablamos hoy de opinar, o sea, gente que salió a una nevera y la nevera estaba realmente llena de Coca-Cola, no tenía nada para comer, pero si había millones de Coca-Cola, y las acciones de este tipo, o sea, lo que hoy pensaríamos en cualquier modo de investigador, a esta gente se la dejaba trabajar libremente, la pagaba con mecenas, o sea, no es más claro con cuenta de ninguna universidad, investigaba con cuenta de una industria privada, que aprovechaba lo que pudiera a las patentes de ellos y de los mecenas. El encenazo, que se está viendo ahora, que está dando resultados, es lo único que será capaz de que en España llegue a ver astrofísicos, y gente preparada, y de sacarlo, esa es sí en la que está la ingeniería española, que parece incapacitada para diseñar ningún botón, cuando hasta algo tan surdo, tan sencillo como el morro de lave, no se pudo diseñar en España, desde el profesor de la Aeronáutica, esto es una tecnología espacial, y se compra el diseño a la casa francesa, o sea, empieza a suerte penoso, pero bueno, doctor, es que hay una iglesia. ¿Puedo decir que además de que ya hay más nueva cultura, puedan estar aprendiendo a los santos, ¿hay más que tú y tus santos ya no se han hecho? Pues seguramente sí, es que al movernos entre esas cifras, es decir, el problema que tiene el que podamos comprender, que se nos pueda contar de una manera de divulgación clara y sencilla, todos estos temas, está en que empezamos por no poder entender las dimensiones, es decir, la dimensión de la Año Luz, no la podemos comparar con la que tenemos en la Tierra, si hablamos de espacios turbos o de un universo en expansión, no podemos compararlo con nada que le colocamos. Esto es malo, pero esto es bueno, esto permite que un hombre como Hawkins, que lo único que le ha sido dado, todo de mal ha sido tirado, es un soberano cerebro, capaz de pensar de una manera apabullante, Hawkins, sin necesidad de utilizar un lápiz o un papel, pueda desarrollar sus teorías, simplemente pensándolas, filosofándolas, y luego soy yo ante las tablas en ecuaciones. Es decir, la maravilla es que todavía hay cerebros que sí son capaces de pensar en esas dimensiones. A nosotros nos cuesta, y nos resulta, por lo menos a mí, casi imposible, empezar lo que sería un universo en expansión, lo que sería el infinito en expansión, y hablar de la paradoja de las paralelas, si dos retas paralelas se juntan en un punto del infinito, si no me pongo en el infinito, yo tendré una vida paralelada mía en otro punto, en otro infinito. Esto se puede dar como divertimento, pero es muy difícil de comprenderlo. Y en esa filosofía se está moviendo la astrofísica. Entonces, son gente que procede de una serie de cargos, de una serie de ramas, que una rígida estructura psicológica, como puede ser la española, impide que un hombre de física investigue en química, o un hombre de medicina investigue en astrofísica, o que un matemático investigue en ingeniería. Aquí lo primero que hay que hacer, cuando se termina la carrera, es que hay que colegiarse. No vale a ser. Y lo primero que estamos a la defensiva. O sea, si para decir que el estado de mineral es bueno, lo tienen que decir los farmacéuticos, que no se le ocurra a ningún intruso venir a decir que es bueno o que es malo. Aquí hay que protegerse. Aquí las farmacias tienen que estar separadas, aunque a uno le cueste, tener que ir a pie de noche a buscar a parte de guardia. Las pibinas no se pueden despachar por el mercado, como se despacha en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, porque eso no ha pasado. Nosotros somos los colegiados, nosotros somos los gremios. Nosotros los protegemos por la bien, por la parte del piqueso, activos de los estados como nosotros. Así no se puede investigar nada. Muy bien, por eso. Nuevas preguntas, la próxima se va. Tengo unas charlas con gente que sigue el tema, que han dicho esto mismo. Yo casi, y no me apuntalmente, al primero hasta la alta, al primer árbol de la luna, que nos hicimos muy curiosos. Este hombre llegó a la prensa española, a un programa, a una entrevista, entonces se preparó la recepción, se preparó los carabajas, hicimos más la falta que hablaba, que se le fue como una aplicada activa, y le preparamos un programa de visita, pues a Madrid, a Biesro, a los carabajas, a los alrededores, incluso un amigo, pues tenía un helicóptero, y le puse el helicóptero para llevarlo. Y cuando llegó a su, pues le decimos a Marajas, y la primera pregunta que hizo, antes de que le dijéramos nada, que lo preparaba, es, ¿dónde podía ver para hacer esto? Esto era algo. Bueno, pues a lo mejor una cosa así. Total, nos hicimos un mando de la red de Madrid, a pedir a Miguel, que no para, a lo mejor hagamos esto. Y se pasó, toda la mañana, y gran parte de la tarde, comiendo palomitas de maíz, viendo entrenamiento, tras entrenamiento, de baloncesto. Con un interés, en su lado. No vio nada de Madrid, desde que yo a la televisión, había una cena antes de la entrevista, con otros invitados, y nos vio un televisor, un poco por, seguir el programa, para cuando llegara, el turno de la sala de estudio. Y, de repente, pusieron unos dibujos animales, en manos, se llama el gato Félix, que era antiguísimo. Bueno, pues se levantó, como si hubiera visto una aparición, porque es un plato, se sentó a la televisión, partidos de la misa, en la aventura de la Tufelix, de nada ni suelo. Yo, pues, a mí me gustaría, pues, tener una foto de la web, y lo he hacía lo posible, y entonces, cogimos una foto, ya, la primera imagen, que había llegado a la luna, le dije, si le daría conveniente, a filmármela, parece disgustable, si lo podrá. y al final, es que ya sabemos, si tratarlos, si dejarlos en su aire, o si pasarlos en el techo, porque, sinceramente, la pandilla estaba absolutamente tocada, o sea, que, y, y entonces, al final, pues ya, cuando nos pedíamos, insistí, le dije, rotaría, firmar las fotos, que es un llano, y me firmó, una dedicatoria, pues, me exageraba, porque, me impuso, de piloto, todo tu ropa, en tu parte, que tampoco es, que me agradeció, al final, porque salió, y debajo. Después, conocí a, Separ, que era, vicepresidente de, de la Marlona de Vargas, en aquel momento, navegamos en Parla de la Lioca, y, nunca habló de nada, y cuando ya veíamos, en el barco, también la luna preciosa, y de repente, empezó a mirar, ya la luna en el punto de todo, y ya que salía, es la derecha, que yo, es la llana de tranquilidad, es la llana de la derecha, arriba, en el barco oscuro, ahí es luisado, yo, menor, al pie, y cada uno, muy bien, o sea, que veré con esto, lo que decía antes, que, hay un remetismo total, es decir, o el contrato con la NASA, es muy lúdico, y no les permite, el hablar, ni contar, ni decir, o estar sometido, a ese escrito militar, por otro lado, ellos eran militares, y estoy convencido, de que ellos siguen, cobrando, la vara militar, tiene que estar agarrado, un poco con la reserva, pero que ellos son militares, y, lo que si son, es gente absolutamente disciplinada, porque el entrenamiento, ha sido absurdo, y estúpido, y son aspectos, e insoportable, casi todos ellos, y lo han podido superar, lo han podido aguantar, y son gente disciplinada, lo de menos, es decir, es que cuando se ha hecho, el que lo van a ganar, yo creo esto. Para la juanita, hasta la próxima y media, es la siguiente conferencia, Gracias.